Segundo set en Getafe, 3-2. Novena jornada de Liga, División de Honor. El primer set lo ganó Rivas. El primer set en Getafe, 3-2. Novena jornada de Liga, División de Honor. 4-3 Rivas a falta de 5 minutos. El primer set en Getafe, 2-3. Novena jornada de Liga, División de Honor. El primer set en Getafe, 2-3. Novena jornada de Liga, División de Honor. El primer set en Getafe, División de Honor. 2-3. Novena jornada de Liga, División de Honor. 2-3. Novena jornada de Liga, División de Honor. 3-3. Novena jornada de Liga, División de Honor. ¡Gracias! ¡Gracias! A falta de 2,20 iguales a 5. Ahora 6,5 con este saque de Javi. A falta de 2,20 iguales a 5. 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 7,6 ribas. Vamos bien chicos, bien, bien. Partido para Rivas. Richi, Richi foto, foto chicos, chicos.